A los policías me les gusta la fiesta Pero a mí me gusta y a mí no me arrestan A los policías no les gusta la fiesta Pero a mí me gusta y a mí no me arrestan Yes, mami Fiesta Yes, mami Tribal Yes, mami Fiesta Yes, mami Tribal 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 Al policías no les gusta la fiesta Pero a mí me gusta y a mí no me arrestan Si la fiesta es de día Si la fiesta es de noche Si hay policías tú Síguela, síguela, sígueme por tu correo Fiesta Yes, mami Tribal 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 ¡VIVAL! ¡Sonshine! ¡Es un sol! ¡Con DJ Freshman y DJ Glass! ¡VIVAL!